Guarda que les traigo esta cumbia Pa' que bailen los cumbieros Guarda que les traigo esta cumbia Pa' que bailen los cumbieros La manera se olvidó como bailar Esta cumbia colombiana La manera se olvidó como bailar Esta cumbia colombiana Por eso yo les traigo Por eso está sonando Por eso estoy tocando Mi cumbia mexicana Mi negra se mueve Se mueve y se mueve Mi negra se mueve y se mueve y se mueve Desde Puebla Y para toda la unión americana Grupo Ataque Guarda que les traigo esta cumbia Pa' que bailen los cumbieros Guarda que les traigo esta cumbia Pa' que bailen los cumbieros La manera se olvidó como bailar Esta cumbia colombiana La manera se olvidó como bailar Esta cumbia colombiana Por eso yo les traigo Por eso está sonando Por eso estoy tocando Mi cumbia mexicana Por eso yo les traigo Por eso yo les traigo Por eso está sonando Por eso estoy tocando Mi cumbia mexicana Revilla Records La marca de los éxitos